Música Bajando la madera por el camino, movió el hombro Bajando la madera por el camino, moviendo las cinturas, las calles como un olor Tiene la piel morena, sol es cara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de bella Tiene cosas de blanca, tiene cosas de blanca Bajando la madera por el camino, moviendo las cinturas Bajando las cinturas, bailando las cinturas Bajando la madera por el camino, moviendo las cinturas Bajando la madera por el camino, moviendo las cinturas Bajando la madera por el camino, moviendo las cinturas Bajando la madera por el camino, moviendo las cinturas Bajando la madera por el camino, moviendo las cinturas Bajando la madera por el camino, moviendo las cinturas